1.43, ya tenemos línea telefónica, nuestra primera entrevista, y es que solo los suscriptores de pago aparecerán en nuestras cuentas de Twitter. Eso es una noticia que ocurrió y que queríamos desmenuzar un poco con David Atilla, que es periodista de tecnología, innovación, es conductor de atinados, y bueno, en el circuito de éxitos Puerto de la Cruz, y vamos a conversar con él, porque justamente menos de un día después de que Elon Musk va a insinuar a que los usuarios de Twitter pronto solo podrían ver tweets de suscriptores pagados en su feed predeterminado, el señor se había obligado a aclarar que las publicaciones de las cuentas que los usuarios siguen también serán visibles. Bueno, menos mal que lo aclaró, tenemos ya a David en línea telefónica. David, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien, te escuché, ya va, a ver, te escucho un poquito entrecortado, pero bueno, esta noticia salió al paso y nosotros queríamos conversar contigo justamente para que nos explicaras de qué se trata. Ok, bueno, básicamente desde que Twitter fue tomada por Elon Musk han habido una serie de cambios muy profundos en la plataforma. Uno de los más importantes es justamente la o qué representa ese checkmark azul que tradicionalmente estaba asociado a cuentas con cierta reputación, personalidades, instituciones, etc. Una de las, digamos, la posición de Elon Musk es que gracias al avance de la inteligencia artificial y la cantidad de bots que abundan en todas las plataformas de redes sociales, es muy fácil crear granjas de cuentas para posicionar matrices, crear desinformación e incluso alterar el resultado de encuestas, que es muy común ver que Elon Musk, antes de tomar un paso importante, coloque su encuesta, ¿no? Entonces, él considera que de alguna manera restringir la visibilidad o no darle vitrina a estas cuentas de bots se pudiera frenar si cuando tú entras en Twitter tienes la pestaña de descubrir, ¿ok? Allí, básicamente, el algoritmo te muestra mensajes que resuenan con tus gustos y que el algoritmo considera que son relevantes para ti. Lo que proponen Elon Musk es que en esa pestaña de descubrimiento solamente se mostrarían, uno, las cuentas que tú sigues, y dos, las cuentas que pagan por esa suscripción que hoy día cuesta 7 dólares. De esa manera se podría restringir un poco o hacer más costoso e inviable este tema de ataques para posicionar narrativas. Ahora, ¿eso es la única forma que hay de hacerlo, David? Mira, se ha probado de todo. Exacto. Te pregunto eso porque para llegar al punto, fíjate que después rectificó, pero para llegar al punto de decir que solamente vas a poder ver los suscriptores que pagan, o sea, los que tienen el latil de azul, imagínate eso, y después echarse para atrás y decir que las cuentas del usuario siguen también siendo visibles, de los que tú sigues, lo que tú estás diciendo, bueno, tiene que ser que obviamente hubo una avalancha de comentarios. Exactamente. Bueno, importante también resaltar que la plataforma sigue siendo gratuita. Puedes abrirte una cuenta gratuita en Twitter, puedes navegar, puedes recibir recomendaciones. Esto es solamente lo que intenta frenar el problema que te comentaba anteriormente. Sí, claro. En la primera fase de las redes sociales, digamos, sus primeros años, principios de los 2000, mediados de los 2000, lo que se intentaba era tener juntas de moderación dentro de las aplicaciones, dentro de estas plataformas, estas empresas. Eso evidentemente puso una serie de problemas porque ¿quién modera al moderador? Entonces, evidentemente hay gente que no le gusta cuando un tuit es suspendido o bloqueado, se crean conflictos de intereses. Y la segunda etapa, que pudiéramos decir en los últimos tres años que Twitter intentó, es por ejemplo el proyecto Bird Watch, o como Pájaro que ve, y lo que buscaba era que sea la propia comunidad la que se encargara de darle contexto a los mensajes. E incluso estas juntas de moderación, allí participan fundaciones, no solamente empresarios. La tercera posibilidad sería darle al gobierno poderes para que pudiera banear directamente mensajes, pero bueno, todos sabemos que quizás esa no es la mejor forma. Y esta, digamos... Sí, cuando dice banear se refiere, David, a ocultar. Exactamente, prohibir o de alguna manera frenar la divulgación de ciertas personas. Pero bueno, obviamente eso crea intereses de por medio y es un ataque a la libertad de expresión. En este caso, aquí Elon Musk creo que entiende que... Mira, en computación, Graciela, hay un término en ciberseguridad que se llama ataque civil. ¿Y qué es el ataque civil con S, por cierto? El ataque civil consiste en crear muchísimas cuentas, ok, para alterar el funcionamiento de un sistema. Imagínate que yo creo 10 millones de bots, que hoy día es muy barato hacerlo, que es lo que dice Elon Musk. Ok, creando muchas identidades, yo la puedo utilizar para obtener una influencia que es desproporcionada en la red. Entonces, ese ataque civil hoy día en Twitter es muy económico. Ahora, si tú le pides a la gente que vaya a hacer eso, que tiene que pagar 7 dólares por cuenta, y obviamente se hace económicamente inviable y al menos en la postura de Elon Musk pudiera ser una forma de frenar un tema de divulgación de mensajes. Bueno, vamos a ver qué pasa, David, porque fíjate tú, él hizo una declaración el lunes, después se retractó más o menos el martes, y bueno, es como viendo... Se parece a una gente que uno conoce, que lanzan cosas a la opinión pública a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno. Claro, hay algo de eso. Ciertamente, o sea, es hartamente conocido esa táctica. Así que bueno, estamos en contacto para ver qué otra cosa ocurre. Muchísimas gracias por la explicación, David. Sí, tiene ahí problemas allí en la comunicación. David Atías, periodista, tecnología e innovación, conductor y atinado del circuito de éxitos en Puerto de la Cruz. Hacemos nosotros una pausita musical y regresamos con más. Una obra...